Estado de Michoacán ¿Dónde pasó esta tragedia? Dos grupos se presentaron en la ciudad de Morelia Era el señor Iván Sebastián, también capaz de la sierra Domingo 2 de diciembre, lo llevo siempre en mi mente Asesinando al cantante de aquel grupo duranguense Se llamaba Sergio Gómez, lo recordamos por siempre Cuando salían de Morelia, hacia Vallarta ellos iban Cuando nomás de repente, varias trocas lo seguían Lo atrapan pa' torturarlo, para quitarle la vida Cantantes asesinados, su hijo de Rigo Morales Selena y Zaira Peña, Coquillo y Chalino Sánchez El cantante de los Condes y Valentín Elizalde ¡Gracias! ¡Gracias! Recuerdo al Gave Dancillo, saliendo de un restaurante Aquel gallo de la sierra, al salir de presentarse Los salteños en Chihuahua, les mataron su cantante De México lo trasladan, hasta el estado de Indiana Misa de cuerpo presente, el domingo en la mañana Lo llevaron a Chicago, antes que lo sepultaran Me despido de mis padres, de mis hermanos también De los pionistas Guerrero, mi compa José Manuel Locutores, promotores, mis hijos y mi mujer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!